La llave de la ciudad La llave de la ciudad Y por supuesto la escultura De la Virgen de Quito que es el símbolo de la ciudad Bueno, yo tengo algo también Gracias a los buenos oficios de nuestra Cancillería que piensa en todo Es un pequeñísimo presente Y agradecerle por este gran honor que me hace En un país tan amigo, una ciudad hermana de Lima Y es realmente para mí fundamental Este gesto que me hace Yo no había estado en Quito en varios años Estuve muchos meses aquí en el año 1970 Como jefe de la misión del Fondo Monetario Internacional aquí Que había algunos problemitas financieros que arreglar Y estuve aquí para hacer eso No era una misión de popularidad ciertamente Pero para mí realmente estrechar lazos Con otro país, el Pacífico, Andino, Amazónico Es fundamental Y este joven y dinámico alcalde Que me escuchó dar una conferencia en UFEN Hace unos años atrás 14 no es nada Que haga este gesto tan lindo Realmente les agradezco Y seguimos trabajando Perú, Ecuador, Ecuador, Perú Juntos, siempre Gobierno del Perú Trabajando para todos los peruanos Juntos, siempre